Buenos días, buenos días chicos, buenos días. Buenos días. Hola Mili, Melanie. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Luciana. Vamos a ir ingresando a los demás estudiantes, por favor. Chicos, please, enciéndanme sus cámaras, por favor. Necesito las cámaras encendidas, please. Chicos, ¿me escuchan? Melanie, Mili, Camila, Luciana, Michelle. Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Camila? Gracias. Chicos, todos con la cámara, por favor. Vamos a ir ingresando. Estamos ingresando a los estudiantes. Gracias. Como están, buenos días, Luciana, Mateo. Hola, Samuel. Hola, Samuel. Vamos a ver, chicos. Vamos esperando a que vayan ingresando. Estamos esperando. Estamos esperando. Hola, buenos días, Mical. Vamos a ver que entre la profesora. Hoy día nos va a acompañar la profesora Jessica. Déjame un minuto. 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 Un minuto, chicos, que vayan ingresando. Van ingresando, van ingresando. Prendanme sus cámaras, chicos, please. Necesito las cámaras. Aarón, hola, ¿cómo estás? Buenos días, Isabel. Hola, Martín. Necesitamos las cámaras, chicos, para ir conociéndonos. No se preocupen, hay que ir conociéndonos. Hola, Mateo, gracias por estar aquí. Veo que tú siempre estás aquí con nosotros en todos los Zoom. Te felicito. Muchas gracias. Te felicito, muy bien. Aarón, Martín. Camila también nos acompaña siempre. Camila Cuesta, Camila. Camila K. Camila con K. Siempre están con nosotros. Camila Cuesta, me gustaría verte. Siempre estás con nosotros. Te felicito. Pero no tengo todavía tu rostro. Estamos haciendo ingresar a los estudiantes. Estamos esperando también a la profesora de un minutito, que ya debe estar ingresando. Ahí tenemos a Ricardo también. Buenos días. Ustedes lo conocen. ¿Quién sabe qué día es hoy aquí en Estados Unidos? Camila, no se te escucha. ¿Alguien sabe qué día festivo es? Camila, ¿querías decir algo? Camila, minchala, ¿no? Ok. Hoy, hoy es un día festivo acá importante, que es Martin Luther King Jr. Day. ¿Lo conocen? Ok. Bueno, a ver. Aquí tengo un mensaje de la profesora Jessica. Creo que está esperando en el meeting, en el waiting room. Roxana, no sé si tienes alguien ahí por invitar. No, no tengo a nadie. Dice que el host comenzará el meeting. Déjame ver la link. Puedes ponerle la link en la que estamos ahorita. Igual tiene la link diferente. A ver, le voy a pasar la link. Aquí la tengo. Sí, sí es eso. Ok. Igual se la mandé. Ok. Qué bueno, chicos. Qué bueno. Me alegra que estén encendiendo las cámaras. Hay por ahí algunos tímidos todavía. Hoy tenemos una profesora nueva. Así que es su primera Zoom con nosotros. Es excelente. Estamos todos aprendiendo. Es excelente la profesora, chicos. Así es que, nútranse bastante, bastante de ella. Es muy buena profesora. Cualquier duda que tengan, ya saben, pueden preguntársela sin ningún problema. Si necesitan que se les repita algo. La idea es no quedarnos con ninguna duda. Ojalá, Ojalá. Por favor, ¿no? Y en el que ingresen. Ahí están en live. ¿Tienen ustedes el Facebook? Tienen que sacar el mute si hablan, Luciana. ¿Tienen ustedes el Facebook? Hola. Hola. ¿Yéssica? Sí, acá estoy. Ahí está. Ahí está la profesora Jessica, chicos. Se las presento. Es Jessica Córdoba. Ella es la que nos va a dar el día de hoy las clases de matemática, como les estaba comentando. Es muy buena profesora. Así es que nada, los dejo con ella, ¿sí? Cualquier duda, chicos, por favor, no duden en preguntárselos. Ella está a toda la disposición para poder ayudarnos. Necesito sus cámaras, chicos, para conocernos. Denle. Bienvenida, profesora Jessica. Todos suyos. Muchísimas gracias. Ok, pues ya podemos, ¿puedo yo compartir la pantalla? Claro que sí. A ver, ahí te mando. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar. Mi nombre es Jessica Córdoba. El día de hoy vamos a trabajar. Ok, me está saliendo. Dana is in the waiting room. ¿Acepto? Sí, claro, claro. Sí, sí. Hay que aceptarlo. Yo, tranquila que yo la voy aceptando. Tú, haz la clase. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar con triángulos rectos, ¿sí? O sea, cuadriláteros, paralelogramos y polígonos, ¿sí? Yo voy a empezar desde lo más básico, que es la definición, y luego a medida que vamos trabajando, voy trabajando las características y las fórmulas que están relacionadas a cada uno de esas figuras geométricas, ¿ok? Entonces voy a compartir mi pantalla, voy a explicar toda la teoría primero, y luego, luego, bueno, ustedes pueden irme preguntando, y luego, si en la parte final de la clase vamos a hacer un poquito de práctica, ¿sí? A ver qué tal todo lo que trabajamos con la teoría, ¿sí? Bueno, cualquier duda, nuevamente, mi nombre es Jessica, y voy a estarles explicando poco a poco cualquier detalle, también me pueden mandar un mensaje, si no lo quieren decir públicamente, también pueden escribirme por el chat, ¿ok? Bueno, ahora sí, voy a compartir mi pantalla. Gracias, profesora Jessica, bienvenida, gusto en tenerla con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno. Bueno, voy a compartir la pantalla, un momento. A ver. Ok, avísenme, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí se puede. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto, está bien. Voy a ponerlo acá en grande. Ok, bueno, comenzamos. Triángulos rectos o triángulos rectángulos, voy a colocar acá, ok. Triángulos rectos o triángulos rectángulos son aquellos que es una figura geométrica que se considera como un polígono formado por tres lados que forman un ángulo recto y dos ángulos agudos, ¿ok? Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. Quizás ya toda esa parte ustedes la conozcan, sin embargo, lo estoy reforzando. Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados y siempre los triángulos rectángulos tienen esta forma, ¿sí? Tipo como la regla que se usa en el colegio, ¿no? Los otros dos ángulos que están por acá, como ustedes lo pueden ver, beta y gamma, esos dos ángulos son ángulos complementarios. Ellos suman 90 grados, ¿ok? O sea, tenemos este ángulo que es el que define este tipo de triángulos, triángulos rectos o triángulos rectángulos, este ángulo es de 90 grados y los otros dos son ángulos agudos, ¿sí? Por eso dice un ángulo recto y dos ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos que son menores de 90 grados, ¿sí? Menores de 90 grados. Y entre ellos dos, ¿sí? Entre ellos dos son ángulos complementarios. Es decir, suman 90 grados. En total, para un triángulo, cualquier tipo de triángulo, ¿sí? Así sea rectángulo o cualquier tipo de triángulo, equilátero, escaleno, siempre la división de los ángulos internos, estos valores que están acá, ¿sí? Alfa, beta y gamma van a ser igual a 180 grados. Eso es muy, muy, muy importante que siempre lo recuerden porque es muy utilizado en geometría, ¿ok? Y están trabajando con áreas o ángulos o cuando están trabajando con trigonometría, también es súper, súper importante. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar acá, ¿sí? Características de los triángulos rectos. Acá tenemos, voy a leer esta parte y después les muestro que está cubriendo esto. A ver si puedo. Bueno, lo voy a colocar de esta forma para que no me salga la pantalla. No se escucha, ¿sí me puede escuchar? Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Sí, ok, porque me, Valeria, Valeria, me dice que no logra escuchar la clase. Valeria, no sé, reviso un momento el audio. Tiene que revisar el audio ella porque sí, sí. Ok, ok, perfecto. Ok, características de los triángulos rectos. Bueno, el triángulo rectángulo tiene cuatro elementos que hacen referencia a sus lados y ángulos, ¿ok? Bueno, que tenemos por acá los lados de un triángulo rectángulo. Voy a hacer referencia como lados, pero normalmente cuando se está trabajando en los ejercicios se definen como catetos, ¿ok? Los lados corresponden o los lados que forman el ángulo recto, este que está aquí abajo, el ángulo recto, son llamados catetos. Y este lado, que es el lado inclinado, el que está en color rojo, ese lado se va a llamar hipotenusa, ¿sí? Hipotenusa, acá tenemos los ángulos que les había comentado anteriormente, que son menores de 90, ángulo agudo y ángulo agudo, ¿sí? Ahora voy a leer acá, tenemos los lados catetos en un triángulo rectángulo, se tienen dos lados, que es lo que he comentado. Los lados catetos son aquellos que forman el ángulo recto, siempre, siempre los catetos van a estar formando el ángulo recto, ¿ok? Nunca ustedes se van a definir, se van a referir a un cateto que esté del lado, o sea, que el lado inclinado nunca va a ser referido como cateto, ¿ok? Siempre los catetos son los que forman el ángulo de 90. Dependiendo de las circunstancias, se tiene un cateto opuesto y un cateto adyacente. Esto no lo voy a tocar ahora, porque esto de cateto opuesto o cateto adyacente, se trabaja más que todo en la parte de trigonometría, ¿sí? O sea, cuando trabajan con seno, coseno, tangente, pero ahorita no vamos a llegar a esa parte, ¿sí? Luego tenemos hipotenusa, que corresponde al lado de mayor medida y es el lado opuesto al ángulo recto. En un triángulo rectángulo, siempre este lado rojo, que es la hipotenusa, siempre va a ser el lado más largo, ¿ok? Siempre es el lado más largo, es como, es una regla, ¿ok? Y los ángulos, bueno, ya lo habíamos mencionado, ángulo recto y ángulos agudos, ya saben que, claramente que es cada una de ellas. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, un momento. Valeria me dice que sigue sin escuchar la clase. Me mandó, no sé. Tranquila, tranquila, que ya yo la atiendo. Sigue con la clase. Ok. Debe ser suave y tranquila. Gracias. Bueno, acá tenemos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, un momento. No sé por qué se quedó pegado. Ahora sí, ahora sí. Ok. Ya esto lo vimos. Ok. Tipos de triángulos rectos. Existen varios tipos de triángulos rectos, ¿sí? Que, bueno, ni se cuentan con las características de triángulo recto y rectángulo, ¿sí? O sea, son dos formas de llamarlo. Y también presentan otras características que representan al otro tipo de triángulo. Tienen este tipo de triángulo recto, que es, obviamente, todos tienen el ángulo de 90 grados, siempre, siempre. Y tengo este ángulo acá con 45 y este con 45. O sea, este es un triángulo rectángulo isósceles, ¿ok? ¿Por qué isósceles? Porque los ángulos que están, lo puedo llamar así, en la base, si lo volteo y lo trato de ver, vamos a anotar aquí un momento para mostrarlo, porque esta está volteada, pero si yo lo trato de ver de esta forma, ¿sí? Esto son los 90, esto es 45 y esto es 45. ¿Qué pasa con ángulos que en la base son iguales? Eso representa un... O sea, los ángulos cuando son iguales en la base representan un triángulo isósceles. Ok, es un triángulo isósceles y, a su vez, es un triángulo rectángulo porque el otro ángulo que tiene acá, en el otro vértice, es de 90 grados. Al suceder eso, no sé si lo recordan, pero un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Entonces, lo represento acá, esos son los lados iguales. Entonces, dice, los lados que corresponden a los catetos son iguales, tienen la misma longitud, tiene un ángulo recto y dos ángulos de 45. Esa es para este tipo de triángulo, triángulo rectángulo isósceles. Y está el otro, triángulo rectángulo escaleno, todos sus ángulos son de diferente medida. Cuando refiero a todos sus ángulos son de diferente medida, obviamente vamos a tener el de 90, siempre el de 90, pero los otros dos, todos sus ángulos son diferentes, considerando que debe tener un ángulo recto. Los otros dos pueden ser 30, 60, diferentes medidas. Un ejemplo de eso sería este 30 y este 60, pero siempre, siempre los otros dos ángulos agudos van a sumar 90 grados. Siempre, ok, eso es una regla. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Un momento acá. Bueno, hasta ahora, no sé si tienen alguna duda. Voy a revisar un momento que tengo varios mensajes. Ok. De ustedes. Ok. Ok. Ahora vamos a pasar al siguiente. Perímetro de un triángulo rectángulo. A ver, ¿quién sabe qué? Bueno, aquí está la definición, pero voy a preguntar un momento antes de yo leerla. ¿Qué significa la palabra perímetro de cualquier figura? ¿Qué me puede decir qué es perímetro? No sé si yo tengo que dar permiso para que pueda... ¿La suma de todos los lados? Exactamente. Ajá. Muy bien. Muy bien. Abdias. Ajá. Muy perfecto. Es la suma de todos los lados. Eso puede ser para un triángulo, para un cuadrilátero, para cualquier figura cerrada, ¿sí? El perímetro representa la suma de todos los lados. Perfecto. Entonces, aquí voy a leer esta parte de triángulo rectángulo corresponde a la suma de esos tres lados. Y acá la fórmula P es igual a A más B más C. Y, bueno, tengo acá una figura donde pueden ver que, bueno, representa la suma de los lados. A y B son los catetos que forman el ángulo recto. C es la hipotenusa. Y, bueno, al desconocer uno de los lados del triángulo, más más que eso, yo lo vamos a hacer al final. Les voy a tocar un ejercicio. Cuando están trabajando con triángulos rectángulos, hay un teorema que es súper importante y es que ayuda a encontrar los lados cuando falta algún lado del triángulo rectángulo, ¿sí? Y tengo los otros dos. Se usa un teorema que se llama el teorema de píboras, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la definición de ese teorema? Vamos acá, un momento. Voy a mostrar la otra diapositiva para mostrárselos, ¿ok? Teorema de píboras, ¿sí? Es un teorema que únicamente se puede utilizar para triángulos rectángulos, solamente para triángulos rectángulos. No aplica para ningún otro tipo de triángulo, o sea, equilátero, a menos que se divida o se corte y se forme un triángulo, porque puede ser que en algún momento en el futuro, ahorita cuando estén trabajando, puedan ver que un triángulo equilátero, o sea, así como está, equilátero es que todos los lados son iguales y todos los ángulos son 60, ¿sí? Supongamos que yo tenga esto y yo diga, bueno, ¿puedo aplicar el teorema de píboras allí directamente así como está? No, ¿ok? Pero yo puedo, yo puedo agarrar y dividir esto, o sea, puedo dividir esto en partes, o sea, acá, de esta forma, ¿sí? Y saco un triángulo rectángulo, y a ese triángulo rectángulo que estoy sacando acá, sí le puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ok? Entonces voy a limpiar acá, ¿ok? ¿En qué consiste el teorema de Pitágoras? La fórmula original, la voy a escribir acá porque acá ya están, son los despejes, la fórmula original es C cuadrado es igual a A cuadrado más B al cuadrado, ¿sí? Donde C es la hipotenusa, ¿sí? Recuerden que anteriormente habíamos definido el lado inclinado, que es el lado más largo, como hipotenusa, y los otros dos son catetos, ¿ok? Entonces yo tengo esto acá, C es el lado inclinado, hipotenusa es igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado, ¿sí? Ahora, si yo necesito, vamos a suponer que me dan un ejercicio y yo tengo A y B, pero necesito C, bueno, C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, siempre por triángulos rectángulos, ¿ok? O me dan C y B y necesito A, ¿ok? A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos B cuadrado, ¿sí? O, bueno, el otro caso sería me dan C y A y necesito B, entonces allí sería la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. No es necesario, ¿sí? No es necesario que se memoricen estas fórmulas, no, ¿ok? Con saberse lo original, ¿sí? Con saberse lo original y saber las propiedades de los despejes, ¿ok? O sea, las propiedades de cómo yo resuelvo esto para el valor de C, para encontrar A o para encontrar B, ¿ok? Entonces en ese momento allí sí puedo, no es necesario aprenderme los despejes, solamente con lo original, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda hasta ahora respecto a esto? ¿Alguna pregunta respecto al teorema de Pitágoras? Hasta ahora hemos trabajado solamente teoría, pero cuando termine con los triángulos, para no irme muy lejos de avanzar con los paralelogramos y los polígonos, voy a darles un ejercicio para cerrar como con ese tema de práctica de ese tema y después pasamos al siguiente. ¿Hasta ahora dudas con esto? ¿O alguna pregunta? Te voy a leer el chat que tengo varios, bueno, varios mensajes, no sé, sin preguntas. Ok, no. Ok, bien. Ok, perfecto. Ya Valeria escucha. Muy bien. Ahora vamos acá, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Un momento. Ok, aquí está. Bueno, esto supongo que lo saben, pero bueno, vamos a trabajarlo igual, porque es parte de lo que un triángulo rectángulo representa. Es un elemento, o sea, es algo que te pueden pedir calcular, que les pueden pedir calcular para un triángulo rectángulo, o cualquier otro triángulo. Bueno, pero un triángulo rectángulo, la fórmula, el cálculo de área de un triángulo rectángulo corresponde a la mitad del producto de sus lados o catetos, o catetos A y B que forman el ángulo recto. Para calcular el área, ¿sí? Es igual a B por A dividido entre 2, ¿ok? Que sería la base, ¿ok? La base, la altura, ¿sí? Y eso, bueno, un medio de ese producto, ¿ok? Normalmente pueden haber problemas donde tienen que aplicar el teorema de Pitágoras primero para encontrar un lado que falte, y después a eso le pueden pedir que calculen el perímetro, y a su vez le pueden después de eso pedir que calculen el área. El área es la región interna, ¿ok? Es todo esto que está en amarillo. El perímetro son las líneas rojas, ¿ok? El perímetro representa la suma de los lados, y el área es toda la región interna que esas tres líneas encierran, ¿ok? Bueno, esa parte con respecto al área, ajá, ya, cuadrilátero. Ok, voy a parar de compartir la pantalla un momento acá, porque voy al whiteboard un momento, y les voy a mostrar un ejercicio de lo que hasta ahora hemos hablado, ¿sí? ¿Dudas? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, bien, vamos a compartir el huevo en un momento. Les voy a poner un ejercicio de lo que ya les hablé. Yo lo voy a explicar, ¿ok? No se sostiene esto, lo voy a explicar yo, y después sí les voy a poner uno para que estés la... Bueno, acá, vamos a suponer que yo tengo un triángulo, tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Y a ese triángulo rectángulo... Bueno, voy a dibujarlo mejor. Ok, ese triángulo rectángulo, yo tengo el valor de este lado, y tengo el de este lado, y necesito calcular este otro lado, ¿ok? Ya sé que es un triángulo rectángulo. Recuerden que hay un teorema que aplica para triángulos rectángulos, y es el teorema de Pitágoras. Siempre cuando les haga falta un lado, puede ser el inclinado, puede ser alguno de los catetos, cualquiera de los lados, ¿ok? Vamos a utilizar este teorema. La fórmula original es C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Ok, aquí en esta figura, el lado inclinado me representa C. Los otros dos lados son los catetos, entonces este lado sería A, y este lado lo podemos definir como B, ¿ok? Ahora, yo voy a sustituir lo que tengo para poder calcular X, que vendría siendo la hipotenusa. ¿Cómo quedaría eso? Bueno, sería X cuadrado, que es el lado que necesito encontrar, es igual a A al cuadrado, que viene siendo 3, 3 al cuadrado, más B al cuadrado, que vendría siendo 4 al cuadrado. Ok, recuerden que un número al cuadrado es multiplicar el número por el mismo, ¿ok? No por 2. Un número al cuadrado es multiplicado por el mismo, entonces me quedaría 3 al cuadrado, es 3 por 3, que sería 9, ¿sí? Y 4 al cuadrado sería 4 por 4, 16, sumo esto, y quedaría igual a 9 más 16, serían 25, y me toca sacar la raíz de eso, porque yo necesito X, no X cuadrado, para quitar este cuadrado, ahí van a aplicar la raíz cuadrada de 25, y eso sería igual a 5. Entonces el lado que me falta, sería, el valor del lado que me falta, sería 5, ¿ok? Ahora vamos a suponer que le agrego otra pregunta más, ya una vez que encontré que ese lado que faltaba era 5, vamos a calcular el perímetro de esa figura. Perímetro de este ángulo. Bueno, el perímetro representa la suma de los lados, sería 3, 4 y 5, ¿sí? Sería igual a 12. Bueno, no tiene unidades, pero normalmente debería tenerlas, ¿ok? Aquí no las coloqué, pero centímetros, metros, pulgados es lo que ve en la figura, ¿ok? Ahora, para calcular el área, ¿sí? Vamos a suponer que también necesitará calcular el área. Recuerden que la fórmula de área, que representa toda la región interna, ¿sí? Área es toda la región interna, es base por altura entre 2. Aquí sería la base, lo voy a colocar en otro color, el área. La base es 4, la altura es 3, y eso lo divido entre 2, me quedaría 12 entre 2, sería 6. Vamos a suponer que todo es centímetro, ¿sí? Para mostrarles algo. Recuerden que el perímetro, las unidades de perímetro, son siempre lineales, o sea, centímetro, metro, y las de área, son siempre al cuadrado, ¿ok? 2 entre 2 serían 6 centímetros cuadrados, ¿ok? Entonces, esto es un ejemplo, ¿sí? Ahora yo voy a colocar un ejercicio, ¿sí? Lo voy a colocar acá en la pantalla, para después pasar a la siguiente, a la siguiente parte, que es trabajar con los paralelogramos, ¿sí? Entonces, yo, si quieren, tomen un capture, o no sé si lo quieren escribir, pero ahorita les voy a colocar un ejercicio para que ustedes lo hagan. Lo voy a colocar aquí al lado, por si quieren usar este de referencia, pero igual el que les voy a colocar, no les voy a pedir la hipotenusa, voy a pedir otra figura, o sea, otro lado, perdón, otra figura, otro lado, ¿sí? Ajá, acá el que ustedes necesitan hacer. Voy a colocarlo acá, ¿sí? Voy a, esto sería 7, vamos a colocar aquí, esto sería 10, esto sería, vamos a ver, que me quede un valor, que me quede un valor, que ustedes tengan, o bueno, no importa, o sea, si les queda una raíz cuadrada, ¿sí? O sea, no la calculen, déjenla indicada, ¿sí? Si el resultado queda una raíz cuadrada, déjenla indicada, ¿ok? ¿sí? De todas maneras, vamos a colocar acá, ok, vamos a poner que esto sea 6, y necesito encontrar esto, ¿ok? Ajá, van a encontrar el lado que falta, que vendría siendo un cateto, y adicional a eso, una vez que encuentren, van a calcular el perímetro, y el área, ¿sí? Ok, voy a estar en silencio, y voy a, ahora a ver, voy a darles, yo creo que dos minutos es suficiente, y voy a ir revisando los mensajes que han enviado en el chat, luego de dos minutos, voy a, alguno de ustedes me va diciendo, o sea, uno me dice cuál es el valor del lado que falta, luego el perímetro, y luego el área, ¿sí? O sea, no quiero seleccionar así como que buscar el nombre, porque no sé si ustedes quieran hablar, pero la persona que quiera participar, puede hacerlo, ¿ok? No importa si ya otra persona también dio el mismo valor, no hay problema, ¿sí? Ok, bueno, tienen dos minutos para hacerlo, y en dos minutos les pregunto. Voy a colocar mi micrófono un momento en silencio, mientras ustedes estaban. Gracias, Jessica. Si tienen dudas, alguna pregunta, chicos, por favor, aprovechemos a la profesora, si tiene alguna inquietud, alguna duda con respecto al problema que tienen que realizar. Cualquier cosa, si no quieren preguntar directamente, me pueden escribir en el chat, ¿ok? O sea, si tienen alguna duda de lo que van a hacer, o me pueden preguntar directamente, no hay problema. Gracias. ¿Quieren? Creo que quiero hacer una inquietud. Ya lo resolví. Ah, excelente, díganlo. perfecto. déjanos saber. X es igual a 8. Perfecto, muy bien. Utilizando el teorema de Pitágoras, X va a ser igual a 8. Muy bien. Y ahora, ¿cuánto sería el perímetro? 24. Exactamente, el perímetro sería 24. Muy bien. Perfecto. ¿Y el área? ¿Cuál sería el área? En este caso coinciden, pero no siempre pasa, ¿ok? ¿Cuál sería el valor del área? ¿Sí la calcularon? 24. Exacto. El perímetro es 24, en este caso, y el área es también 24. Por casualidad, fueron iguales, ¿ok? Pero no quiere decir que el perímetro va a ser igual, no siempre es igual al área, pero muy bien, sí, esos son los valores. El lado que falta es igual a 8, el perímetro va a ser igual a 24, y el área es igual a 24. Perfecto. Muy, muy bien. Ok, ahora voy a limpiar acá, y voy a dejar de compartir esta pantalla, y voy otra vez al archivo, ¿sí? Para trabajarles la otra parte. Un momento. Ok, ya va. Vamos a colocar acá. Voy a compartir la pantalla de nuevo, pero ahora vamos a la parte de cuadriláteros, ¿sí? Vamos a trabajar la parte de cuadriláteros. A ver. Ok. Un momento. Ponerlo en grande. Ok, ya va. Voy a colocarlo en grande para que se vea mejor. Ok. Cuadriláteros. Cuadriláteros son todas aquellas figuras planas, ¿sí? Bidimensionales, planas, es igual de cuatro lados, ¿sí? Bueno, la misma palabra lo dice, de cuatro lados, pero ellas se dividen en varios, en varios tipos de cuadriláteros, hay varios tipos de cuadriláteros, ¿sí? Entonces, tienen los que son los trapezoides que no tienen lados paralelos, ¿sí? Lados paralelos cero, ¿sí? Este tipo de trapezoide no es lo mismo que trapecio, ¿sí? O trapezoide es una cosa, o trapecio es otra. Este trapezoide que no tiene lados paralelos, ¿sí? Tienen los paralelogramos, que son los más más comunes, ¿sí? Los más comunes dentro de los cuadriláteros, los paralelogramos son los más usados, lados paralelos dos a dos, o sea, ¿cómo que lados paralelos dos a dos? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que los lados opuestos, normalmente, son los lados paralelos, ¿sí? O sea, explico, este lado es paralelo a este, ¿sí? Tienen la misma dirección, y este lado es paralelo a este, ¿sí? Entonces, por eso dice dos a dos, los lados opuestos son paralelos. Y, bueno, tengo este también que dice dos lados paralelos, o sea, bueno, aquí dice dos lados paralelos, pero, o sea, este par y este par, y aquí solamente un par, ¿sí? Solamente un par de lados es paralelo, que vendría siendo este y este, ¿ok? Ese en cuanto al trapecio. Ahora, vamos a enfocarnos principalmente en los paralelogramos, ¿sí? Entre los paralelogramos tenemos los cuadrados, ¿sí? Los rectángulos y rombos, ¿ok? Y, bueno, aquí no está el original, la figura original de paralelogramos es esta de acá arriba, y ya saben que esas se dividen en estas tres formas, ¿ok? Entonces, tengo cuadrados donde los cuatro lados son iguales y tiene cuatro ángulos rectos, o sea, que tiene cuatro ángulos de 90 grados. En el rectángulo, lados iguales 2 a 2, quiere decir que este lado tiene la misma longitud que este, y este lado tiene la misma longitud que este, lados iguales 2 a 2, y igualmente, de igual forma, los cuatro ángulos rectos, ¿sí? Tengo cuatro ángulos rectos, luego tengo rombo, cuatro lados iguales, ángulos iguales 2 a 2, ¿ok? Tengo cuatro lados iguales, o sea, todos los lados tienen la misma longitud, pero, en cuanto a los ángulos, son iguales 2 a 2, quiere decir que, este ángulo, igual a este, los ángulos opuestos, ¿ok? y este ángulo iguales, ¿ok? ¿Sí? Eso en cuanto a los rombos, que los rombos es como una variación de un tipo de cuadrado, pero, la diferencia es que en un cuadrado, ¿sí? La diferencia es que en un cuadrado, todos los lados, son, todos los lados, todos los ángulos, perdón, son de 90 grados, ¿sí? Esa es la diferencia. Ok, ahora vamos a pasar a la siguiente figura, a la siguiente diapositiva, vamos a pasar acá, un momento, que se queda un poquito pegada con, voy a cambiarla, a ver, ahora sí, acá, acá, cuadriláteros, paralelogramos, eso es lo que principalmente vamos a trabajar, porque vieron que es el que tiene la mayor clasificación, y son los más comunes, los paralelogramos son cuadriláteros, con los lados opuestos, paralelos, que tienen las siguientes propiedades, tienen iguales sus lados opuestos, tienen iguales sus ángulos opuestos, dos ángulos consecutivos, son suplementarios, y las diagonales se cortan en su punto medio. Ok, voy a anotar, voy a escribir acá algo, que ahora no, vamos a dejar acá, ok, un momento, acá, tienen lados, tienen iguales sus lados opuestos, quiere decir que la longitud de este lado, es igual a la de este, como ya les había comentado, y la de este lado, es igual a este, ¿sí? Los lados opuestos, tienen la misma longitud, tienen iguales los ángulos opuestos, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que este ángulo, es igual a este ángulo, es igual a este ángulo, y que este ángulo, es igual al que tiene, o sea, es igual a su opuesto, al que tiene enfrente, ¿sí? Ahora una pregunta, esta pregunta, bueno, quien sepa, me ponen dos ángulos consecutivos, son suplementarios, ¿qué quiere decir la palabra, o sea, ¿qué quiere decir ángulos suplementarios? ¿Qué serán ángulos suplementarios? Ajá, pero se suplementan, ajá, ¿y cuál sería su fuma? O sea, porque tengo dos tipos, están los complementarios, y están los suplementarios, son los ángulos que forman 180 grados, Exactamente, muy bien, perfecto, los suplementarios, son ángulos que, cuando se suman, son iguales a 180 grados, perfecto, entonces cuando dicen dos ángulos, muy bien, perfecto, esa es la respuesta, y los complementarios, para que tengan eso claro, porque vamos a hacer ejercicio, posiblemente, vamos a tener esa, voy a estar refiriéndome a esos términos, los complementarios, como lo hicimos en el triángulo, son ángulos que suman, los complementarios, ¿ok? 90 grados, ¿sí? Dos ángulos complementarios, suman 90, dos ángulos suplementarios, suman 180, ¿sí? Entonces, cuando dicen dos ángulos consecutivos, quiere decir, el que es uno al lado del otro, o sea, estos dos ángulos, si yo los sumo, es igual a 180, o si yo sumo estos dos, es igual, porque son los mismos, es igual a 180, ¿sí? O sea, a eso se refiere cuando dicen dos ángulos consecutivos, uno al lado del otro, ángulos consecutivos, ¿sí? 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 Ahora voy acá, las diagonales se cortan en su punto medio, ¿qué quiere decir eso? Bueno, las diagonales, de todas maneras, ahorita voy a mostrar un dibujo, que está mejor que lo que voy a hacer ahorita, pero para que tengan una idea, la diagonal va de un vértice, estos son los vértices, ¿ok? La diagonal es las líneas que conectan vértices opuestos, ¿ok? Esta es una diagonal, y esta es otra diagonal, ¿ok? ¿Y qué quiere decir? Que las diagonales se conectan, se cortan en su punto medio, quiere decir que las diagonales, cortan, o sea, la distancia acá, los valores de longitud son iguales acá, o sea, corta a la diagonal en su punto medio, este valor de longitud es igual al del otro lado, igual acá. No necesariamente quiere decir que estas dos, o sea, la longitud del azul, del segmento azul, sea igual a la roja, no. Lo que quiere decir es que corta esta diagonal roja, en dos partes iguales, y esta roja corta la azul, en dos partes iguales, ¿ok? Esa es la, la definición de esa propiedad, las diagonales se cortan en su punto medio. Ok, vamos ahora a pasar a la siguiente diapositiva, a ver, un momento, ok. Esto ya es más tipo fórmula, propiedades de los paralelogramos, lados, el paralelogramos tiene cuatro lados, siendo iguales y paralelos, dos a dos, A y B, bueno, aquí lo que había dicho anteriormente, ángulos, los ángulos interiores son iguales dos a dos, otra cosa, bueno, ya vamos a ver cuando trabajemos con polígonos, pero para, saben que cuando les dije los triángulos, la suma de los ángulos internos, ok, la suma de los ángulos internos de un triángulo, es igual a 180, ¿sí? Y la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, indiferentemente, si es paralelogramos, trapecio, trapezo, indiferentemente que el cuadrilátero sea, es igual a 360, ¿sí? 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 Entonces, los ángulos interiores son iguales dos a dos, siendo iguales los ángulos no consecutivos, alfa y beta, como en todo cuadrilátero, sus ángulos interiores suman 360, dos alfa más dos beta es igual a 360. Y las diagonales, bueno, acá lo que les había mostrado en la diapositiva anterior, en el caso de que las diagonales de uno y de dos sean perpendiculares, ¿qué significa que dos líneas sean perpendiculares? ¿Quién me puede decir eso? ¿Dos líneas perpendiculares qué quiere decir? Si no me equivoco, estos son los que están mirándose frente a frente. Exacto. Mirándose frente a frente, no, esas serían paralelas. Mirándose frente a frente son paralelas. Vamos a escribirlo aquí de todas maneras para que lo vean, ¿sí? Paralelas son así, o sea, que tienen la misma dirección. Ya voy a, no tengo mucho espacio aquí, lo voy a dibujar por acá abajo, ¿sí? Estas son paralelas, estas son paralelas, así son paralelas, pero perpendiculares, forman 90 grados, ¿sí? O sea, estas líneas, por lo menos si dibujo una horizontal con una vertical, 90 grados, ¿sí? O sea, son dos líneas perpendiculares, o pueden estar en cualquier dirección, como esta, por lo menos esta acá, y esta acá, puedo poner, bueno, aquí, si estoy trabajando, dependiendo de la figura, que forman 90 grados. Estas dos líneas son perpendiculares, ¿sí? Forman 90 grados. Entonces dice, en el caso de que las diagonales de 1 y de 2 sean perpendiculares, es decir, que forman 90 grados, el paralelogramo será un cuadrado o un rombo. ¿Qué quiere decir? Que solamente en ese tipo de paralelogramos, en ese tipo de paralelogramos, las diagonales forman 90 grados, en un cuadrado o en un rombo. Si las diagonales son iguales, es un cuadrado o un rectángulo, ¿sí? O sea, si los valores diagonales son iguales, o sea, si yo tengo mi cuadrado, esta línea, obviamente va a tener la misma longitud que esta línea, ¿sí? O sea, si está formando igual que un rectángulo, esta línea, que es una diagonal, va a tener exactamente la misma longitud. Cosa que no pasa aquí, que era lo que yo les decía, esta línea no tiene la misma longitud de esta. ¿Sí? Ok. Esas son las reglas en cuanto a las diagonales. Si las diagonales son iguales en un cuadrado o un rectángulo, sus dos diagonales se pueden calcular mediante la ley del paralelogramo. Bueno, no nos vamos a enfocar mucho en esa parte, de todas maneras, les voy a mostrar la ley del paralelogramo. ¿Sí? Normalmente cuando trabajan con los paralelogramos, algún dato de ángulo está dado. A veces, ¿sí? O sea, cuando ya tienen un poquito más de práctica, en cuanto a lo que es trigonometría, ¿sí? Si pueden ver, hay varios, dependiendo del paralelogramo, se puede cortar entre ángulos rectángulos, y se empieza a trabajar con trigonometría. O sea, yo utilizo las reglas, las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, dependiendo de lo que tenga, y calculo el lado que me haga falta. Por lo menos la longitud de la diagonal, siendo que necesito. A ver, acá voy a pasar a la siguiente. Ok. Acá, bueno, esta es la ley del paralelogramo, si quieren calcular la diagonal, y solamente son estos los datos que tienen. Fíjense que necesitan, necesitan uno de los ángulos, ¿sí? O sea, este ángulo que he estado aquí, para calcular, ahí va, se movió. Ah, porque no lo estoy dando. Ok. Ok, ahora no sé, no sé por qué, no se queda. A ver. Ajá. Sí, ok. Aquí, ¿sí? Aquí en esta parte, yo tengo, no sé, creo que alguien quiere preguntar algo. Un audio. Ok. Tengo acá, ¿sí? Tengo acá el paralelogramo, ¿sí? Tengo este ángulo que he estado acá, en esta forma, si ven este es un triángulo, y la diagonal, se está formando este triángulo, y si necesito calcular la diagonal, sería igual a la raíz cuadrada, de A cuadrado, más B cuadrado, menos, A por B, por el coseno de A, ¿sí? El coseno del ángulo A, este ángulo que está aquí. Como pueden ver, sí, por eso no me voy a enfocar, mucho en esta parte, ahorita, no sé si todos ustedes, hasta ahora, han trabajado con trigonometría, por eso lo menciono, pero no lo voy a mostrar, para que lo vean. Si ya han trabajado con trigonometría, perfecto, ya saben que con esto, pueden calcularlo, ¿sí? Utilizando esa fórmula, pueden calcular la longitud de la diagonal, y si no han trabajado con trigonometría, bueno, tienen que utilizar otros métodos, alguna otra información va a ser dada en la figura, para hacerlo más fácil, y no tener que recurrir a la trigonometría, ¿ok? ¿Sí? Esa es la fórmula para calcular la diagonal, ¿ok? Bueno, aquí, esto ya son los polígonos, pero voy a colocarles un ejercicio, ¿sí? Para que puedan ver, por lo menos con los cuadriláteros, cómo todo se va relacionando, ¿sí? Cómo se va relacionando, yo por lo menos voy a, voy a dejar de compartir aquí, a ver, voy a compartir la pantalla, y les voy a poner, hasta ahora, alguna pregunta referente a los cuadriláteros, a cuadriláteros paralelogramos, que son los que principalmente les mencioné, o algún comentario, alguna pregunta, todo claro, ¿todo claro? Ok, perfecto, muy bien, ahora vamos, les voy a colocar un ejercicio, ¿sí? Para que vean cómo se relaciona con lo que les expliqué primero, o sea, todo está conectado, ¿sí? Yo puedo tener esta figura, un ejemplo, un cuadrado, y yo les voy a decir, ok, esto es un cuadrilátero, esto es un paralelogramos, pero es un paralelogramos, del grupo de paralelogramos, es un cuadrado, y yo necesito, y yo necesito calcular, la longitud de la diagonal, ok, y yo sé que este cuadrado, los lados de este cuadrado, son iguales a cuatro, ¿qué puedo hacer yo para calcular la longitud de esa diagonal? ¿Quién me da una idea? Encontrar la hipotenusa de un cuadrado, de un triángulo. Exactamente, y para encontrar la hipotenusa, tengo que utilizar, los que vimos al principio, ¿verdad? Que es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, ¿vieron que ya lo que vimos al principio, de triángulos rectos, se está aplicando a esto, y esto es cuadrilátero, pero normalmente todo se relaciona, cuando ustedes tienen que encontrar alguna, alguna longitud, o algún ángulo, siempre las figuras se cortan, dependiendo de lo que necesiten, claro, y se utilizan las reglas que ya, por lo menos aprendimos anteriormente. Aquí, sí, tengo que buscar, o sea, yo voy a colorear esto acá, este triángulo que está acá, lo voy a sacar aparte, lo voy a sacar acá, y tienen cuatro, y cuatro, ¿sí? Entonces acá, con esta información, yo puedo calcular, la hipotenusa, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Bueno, lo voy a hacer yo, y después yo les doy otro, ¿ok? Acá la hipotenusa sería igual, cuatro al cuadrado, más cuatro al cuadrado, X igual a, bueno, lo voy a hacer por parte, 16, más 16, recuerden que un número al cuadrado, no es multiplicarlo por dos, es multiplicarlo por él mismo, ¿ok? Sería 16 más 16, 32, raíz cuadrada de 32, si necesito simplificar esa raíz cuadrada, ¿cómo me quedaría? La raíz cuadrada de 32 simplificada, ¿cómo quedaría? No sé si entienden lo que les pregunto, o sea, ¿puedo simplificar ese radical un poquito más? ¿Cómo haría? Sí, dejarla en su forma simple. Ajá, está, aquí está así, pero si quiero simplificarla un poquito más, o sea, dejar la raíz un poquito más pequeña, ¿cómo haría? La divido por dos. ¿La qué? La divido por dos. Ajá, ok, pero la puedes hacer, creo que no sé si te escuché correctamente, ¿cuánto tengo? Exactamente, la descompongo, esa sería exactamente, la descompongo, ¿sí? Por lo menos yo sé, voy a escribirlo aquí, yo sé que la raíz de 32, ¿sí? Puede ser expresada como la raíz de, o sea, como la raíz de 4 por 8, ¿sí? Entonces la raíz de 4 por 8, es 32, pero yo sé que, o sea, una forma mejor, porque aquí voy a desener 4, y de forma que la raíz de 8, y va a ser más trabajo, yo puedo decir 16 por 2, ¿sí? O sea, es más fácil 16 por 2 que 4 por 8, porque 4 por 8 tengo que hacer el trabajo dos veces. Aquí, una vez que yo se voy a borrar esto de 4 por 8, voy a dejar 16 por 2, ¿ok? 16 por 2, yo voy a separar esas dos raíces, o sea, siguiendo la regla de los radicales, siguiendo la regla de los radicales, ¿sí? Este sería igual a 16, la raíz de 16 por la raíz de 2, la puedo separar, la raíz de 16 es una raíz exacta, sería 4, 4 raíz de 2, ¿ok? Esa sería la forma simplificada, es decir, esta diagonal es igual a 4 raíz de 2, ¿sí? Ese sería el resultado. Ok, ya yo hice esta, conseguimos la diagonal, ahora yo les voy a colocar una figura, ¿sí? Y voy a pedirles, o sea, voy a pedirles que calculen ustedes la diagonal, ¿ok? Es el mismo proceso, pero no voy a colocarles un cuadrado, voy a hacerlo con un, voy a hacerlo con un rectángulo, no lo hago con un paralelogramo directamente, el que las líneas son inclinadas, porque ya saben que para ese, para ese tienen que utilizar la fórmula de paralelogramo, que incluye coseno, y bueno, todavía yo no sé si todos ustedes han trabajado con trigonometría, por eso no les coloco eso, pero ya saben, si han trabajado, es con esa fórmula, vamos a hacerlo con un rectángulo, ok, acá, estoy, bueno, ya saben que para un rectángulo, todos los ángulos son 90, igual que el cuadrado, este lado va a ser 10, y este lado va a ser, vamos a ponerlo, para que no sea tan, este lado, la diagonal, posiblemente le va a dar con raíz, ok, y necesito que calculen el valor de la diagonal, ¿sí? Ok, para eso les voy a dar dos minutos, ¿sí? Dos minutos, y me avisan, luego dos minutos les voy a preguntar, a ver, yo creo que menos de dos minutos les tomo, voy a colocar mi micrófono en silencio, y cualquier duda me pueden preguntar, ¿sí? Ahorita estoy leyendo mensajes, que me mandaron hace rato, me preguntaron si para sacar la raíz, tiene que ser cuadrada, o sea, si la raíz es exacta, va a ser cuadrada, pero si no lo es, va a pasar como lo que hicimos con la raíz de treinta y dos, ¿sí? Se simplifica lo que se pueda, y hasta ahí se deja, se deja indicada, pero si la raíz es cuadrada, o sea, por ejemplo, la raíz de treinta y seis, es exacta, se puede sacar directo así, pero no siempre es cuadrada, y alguien acá habló en inglés, me dijo, 90 degree angle, right angle, AB is perpendicular to XY, pero no sé si esa persona acá, no habla español, no, no sé, alguien me escribió todo, pero me lo escribió en inglés, perpendicular is always 90, sí, perpendicular siempre es 90, ¿sí? Perpendicular siempre es igual a 90, side to side down, crosswind, sí, AB into 60, 90 degrees, bueno, la persona que está como iPad to, iPad, registrada como iPad, sí, todo lo que me dijiste es correcto, ¿sí? Grados de, ángulos de 90, las, son perpendiculares, pero son perpendiculares, para las figuras que dijimos, o sea, cuadrados y rectángulos, las líneas se intersectan en un ángulo de 90, sí, pero para las que dijimos, para cuadrados y rectángulos, ¿sí? Side to side of the crosswind, for me, ok, ok, la raíz cuadrada de 32, me estaban preguntando acá, ¿saben que hay raíces que se pueden calcular directas? O sea, que ya saben que son cuadradas, raíces, o sea, raíz cuadrada, todas son raíces cuadradas, pero hay unas que son exactas, y otras que no, las raíces cuadradas exactas, son como la raíz de 4, que yo sé que 2 por 2 va a ser 4, ¿sí? O sea, porque recuerden que esto sale de, de hacer esto, 2 al cuadrado, ¿sí? O si yo estoy calculando la raíz de 25, eso viene de decir 5 al cuadrado, ¿sí? O sea, 5 por 5 es 25, recuerden que aunque eso no esté acá escrito, esto aquí hay un 2, por eso se llama raíz cuadrada, ¿qué pasa? Esto se simplifica con esto, y es cuando él sale, por eso la raíz de 4 es 2, esto se simplifica con esto, y por eso la raíz de 25 es 5, no siempre va a suceder eso, por lo menos 32, no hay un número, que yo multiplique por el mismo, y me dé 32, no lo hay, ¿qué es lo más cercano? 5 por 5 es 25, 6 por 6 es 36, ya se pasó, no hay un número que multiplicaba por el mismo, me dé 32, ¿qué se hace en ese caso? Se descompone, y se trata de simplificar la raíz, ¿sí? Pero yo busco un número, o sea, busco la manera de expresar esto, como la multiplicación, de un número que tenga una raíz exacta, por otro que yo sé que se va a quedar, dentro de la raíz, que no lo voy a poder sacar, entonces ahí fue cuando yo dije 4 por 8, ok, 4 por 8 es 32, bien, pero voy a poder sacar el 4, y el 8 se va a quedar adentro, y 8 todavía se puede simplificar un poquito más, porque 8 es 4 por 2, me va a dar mucho más trabajo, entonces yo decidí dejarlo como 16 por 2, ¿sí? 16 por 2, yo puedo, por propiedades de los radicales, ¿sí? Separar en dos raíces, raíz de 16, y raíz de 2, y la raíz de 16, es igual a 4, ¿sí? Y la raíz de 12, queda como raíz de 2, ¿sí? O sea, saqué esta, ¿ok? Saqué la raíz de 16, y la raíz de 2, se queda porque raíz de 2, no es una raíz exacta, ¿ok? Entonces ya ahí, esa es la forma simplificada, de este valor, ¿ok? La raíz de 32, ¿sí? Y posiblemente cuando estén calculando este, van a tener que hacer algo igual, ¿ok? De todas maneras voy a borrar acá, ¿quién, alguien tiene el resultado de esta diagonal? ¿Sí la consiguieron? ¿Quién me puede dar el resultado? 4 raíz cuadrada de 34. Ok, 4 raíz cuadrada de 34, ok. Lo voy a hacer para ver, ¿sí? Todavía no lo he calculado, lo voy a hacer un momento, y vamos a comparar. Acá está, esto no lo sé, cuánto vale, es lo que ando buscando, y esto es 10. Voy a sacar esto aparte, esto sería 6, esto sería 10, ok, esto es el ángulo 90, y necesito encontrar la diagonal. Ya saben que tenemos que usar pitágoras, ¿sí? Porque es un triángulo rectángulo, aquí hay 90 grados. Sí, ya va, me coloqué esto mal, porque todavía está al cuadrado. sería 6 al cuadrado, ok, 6 al cuadrado, más 10 al cuadrado, ok, me quedaría 36, más 100, ok, recuerden 6 por 6, 36, 6 por 6, 6, 10 por 10, 100, ok, me quedaría esto igual a, la raíz, o sea, x cuadrada es igual a 136, x igual a raíz de 136. Ok, entonces tendría que buscar un número, a raíz de 136, no es exacta, no hay un número que multiplicado por el mismo sea igual a 136, y entonces ahí, este, tenemos que buscar, vamos a ver si era este número, si tú sacaste el 4 es porque era un 16, 16 por 34 da 136, vamos a ver, no se pasa, no, o sea, si sacaste, vamos a ver, 136 puede ser, simplificado, como 4, ok, ya vi lo que pasó, puede ser simplificado, 4 por 36, o sea, por 34, perdón, exacto, sería 2 raíz cuadrada, exactamente, ¿sí? O sea, porque tendríamos que 136 puede ser expresado como 4 por 34, raíz de 4 sale, ¿sí? Como raíz de, o sea, lo separo, ya esto está un punto de escribir por todos lados, pero ya sale, ok, esto sigue acá y sigue aquí en esta línea, y la raíz de 4 es 2, y 34 no se puede, y queda como 2 raíz de 34, ¿sí? Esa sería la respuesta, ¿sí? pero vieron cómo aplica lo que ya veníamos trabajando del teorema de Pitágoras, que es súper, súper importante en todo, es importante en todas las ramas de lo que vayan a ser, bien sea geometría, algebra, siempre es súper importante, ¿sí? ok, ahora voy a dejar de compartir la pantalla, porque necesito mostrarles la última parte, que es los polígonos, ¿sí? Los polígonos más que todo es, ok, no puede quedar, no, sí puede quedar en decimal, pero tú sabes que cuando, o sea, puede quedar en decimal si tienes calculadora, ¿sí? Si tienes una calculadora lo puedes dejar en decimal, pero normalmente cuando trabajas este tipo de raíces que no son exactas, lo que se recomienda es que se deje con su radical simplificado, es lo más, es lo más conveniente, y de hecho cuando tú aplicas para exámenes de universidad, y tienes que presentar las pruebas, nunca vas a ver las respuestas, las opciones con decimales, es muy raro, siempre están así, en esa forma de radical simplificado, ¿sí? Entonces, desde ahora es bien, es bueno, ¿sí? Que se acostumbren a que es mejor presentarlos como radical simplificado, sin embargo, sí, se puede con decimal si tienes calculadora, y si el profesor con el que estás trabajando te dice, sí, expresarlo con dos decimales, tres decimales, sí, no hay problema, sí se puede. Ok, vamos a mostrarles la última parte que serían los polígonos, y voy a compartir la pantalla, a ver acá, ok, acá, polígonos, un polígono, un polígono, un polígono es toda figura geométrica plana, que está compuesta por tres o más líneas rectas, que confirman una, que conforman, perdón, una figura cerrada, bueno, ya hemos trabajado con varios polígonos, esta es su clasificación de acuerdo a su número de lados, si es tres lados, se llama podría triángulo, ¿sí? triángulo, si es cuatro lados, es cuadrilátero, o sea, cuadrilátero, cinco lados pentágonos, seis lados hexágonos, siete lados heptágonos, ocho lados octágono, aquí, bueno, en un detalle, es octágono, ok, nueve lados en neágono, y diez lados de hexágonos, ¿sí? Eso es su clasificación de acuerdo a su número de lados, ¿sí? Su clasificación de acuerdo al número de lados, pero también hay otra clasificación que depende de su forma, ¿ok? Su forma, todos sus, o sea, hay polígonos convexos y hay polígonos cóncavos, ¿sí? Ah, otra cosa, para ser polígonos, todos los lados deben ser líneas rectas, ¿ok? No pueden haber líneas curvas, ¿ok? No es que yo voy a tener, a ver si puedo dibujar acá, ok, no es que yo voy a tener esto acá, dos líneas así, acá, y esto es curvo, ¿y eso es un polígono? No, ok, eso no es un polígono, tienen que ser líneas rectas, ok, todos sus ángulos son menores a 180, y sus diagonales son interiores, o sea, todas las diagonales que, diagonales son líneas, una línea que conecta los vértices, ¿ok? Todas las diagonales están dentro, un polígono cóncavo, esa es su clasificación de acuerdo a la forma, uno de sus ángulos mide más de 180, y una de sus diagonales es exterior, ¿sí? Cuando estoy conectando los vértices, en algún momento voy a tener una diagonal que conecta vértices, o sea, que no van a quedar todas dentro, las diagonales, porque recuerden que las diagonales conecta, ay, eso es rojo, conecta los, los vértices, entonces si yo tengo esto, ok, yo estoy conectando mis vértices, en algún momento va a haber una diagonal que me, bueno, ¿sí? O sea, conectando vértices, y sus lados, bueno, ya, los lados, ah, ok, yo se lo mostré ahora, la clasificación de los lados, pero esa clasificación, ¿sí? depende si es un polígono regular, o irregular, ¿qué quiere decir polígono regular? Que todos los lados son iguales, irregular, si todos los lados no son necesariamente iguales, ok, todos sus lados son de igual longitud, y todos sus vértices están, eh, suscritos en una circunferencia, ¿sí? Y polígono irregular, sus lados no son de igual, eh, no son de igual longitud, y sus vértices no están contenidos en una circunferencia, cuando escuchen polígonos regulares, todos los lados son iguales, polígonos irregulares, para tener una forma, por lo menos este es un polígono regular, este en verde, ¿sí? Este polígono es regular, ok, entonces, esa es la diferencia en sus lados, y bueno, la última diapositiva, que es esta, ¿sí? Que muestra las propiedades de los polígonos, ya ven que todo está relacionado, ¿sí? O sea, aquí lo que voy a hacer es mostrarles la teoría, pero, después les digo ahorita que todo aplica, si ven acá, necesitan calcular algo, bien sea el radio, bien sea el apotema, bien sea el diagonal, todo, ustedes, cortando la figura en triángulos, y utilizando el teorema de Pitágoras, mientras tanto, porque todavía no asumimos que estamos trabajando con trigonometría, pueden ir calculando los lados que faltan, si yo tengo la mitad de este lado, y tengo este valor de radio, puedo calcular el apotema, teniendo los valores de los lados, puedo calcular el diagonal, también se puede, entonces acá, como pueden ver, estas son las partes de un polígono, los extremos son los vértices, acá, todos los ángulos, que si es un polígono regular, todos los ángulos son iguales, ¿ok? Todos los ángulos son iguales, y si es un polígono irregular, bueno, no, no son, no son, ¿ok? No lo son. Lados, bueno, son los segmentos que forman la línea poligonal, estas son las partes de un polígono, los vértices son los puntos donde se unen los lados, estos que están en rosado, ¿sí? Estos son los vértices de cualquier polígono, este por lo menos es un trapecio, los ángulos, las regiones del plano que delimitan dos lados, bueno, son los, estos en verde son, representan los ángulos, diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos, ya saben, vértices opuestos, la diagonal es esta línea roja, bueno, ahí dice diagonales, 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 dos vértices no consecutivos, ¿ok? Nunca van a hacer una diagonal de dos lados, o sea, dos vértices que estén uno al lado del otro, no, ¿ok? No es una diagonal, sería un lado, si conecto dos vértices que están consecutivos. Centro es el punto desde el que todos los ángulos y lados están a la misma distancia, este es el centro, si ustedes trazan líneas desde los vértices hacia el centro, va a ser la misma distancia, ¿ok? ¿Sí? El radio es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices, esta que está indicado aquí en verde, del centro con cualquiera, ¿ok? Con cualquiera de sus vértices, aquí no lo está representado con uno, pero puede ser con cualquiera. Apotema es el segmento, esto es importante que sepan, apotema es el segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados, ¿ok? Es esta línea amarilla que está acá, esto es apotema, ¿ok? Une el centro del polígono con la mitad, con la mitad de cualquiera de sus lados. ¿Cómo calculo el apotema? Bueno, si tengo el radio, o sea, ¿para qué? No lo vamos a hacer porque ya hemos usado cómo aplicar el teorema de Pitágoras en lo anterior, pero les voy a mostrar un ejemplo. Si yo tengo que este lado vale 8, y yo sé que el apotema es con la mitad, yo sé que esto va a ser 4, vamos a suponer que radio sea dado y sea un ejemplo, el radio sea 6, y necesito el apotema, ok, otra vez creé un triángulo rectángulo, que es este que está formado acá, y yo puedo calcular el apotema, ¿sí? Entonces, si aplica, todo está conectado, ¿sí? Y la base es el lado inferior de un polígono, la base es el lado inferior de un polígono, normalmente es el lado donde se apoya la figura, la base de un polígono, bueno, si es un polígono regular, cualquiera de los lados donde ustedes lo vayan apoyando va a ser la base, o sea, es la que toca, como decir, la que toca el suelo, pero si es un polígono regular, cualquiera de esos lados puede representar la base, si ustedes lo van rotando, todos los lados son igual, ok. ¿Alguna pregunta de lo que trabajamos? Eso es todo en cuanto a las diapositivas que les tenían preparadas, ¿alguna pregunta de... referente a lo que trabajamos, polígonos, cuadriláteros, traté de ponerles prácticas para que vieran cómo se aplicaba toda esa información? Profesora Jessica, ¿cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. Yo quisiera que me reforzara cuando usted dice que las raíces no pueden quedar con decimales, ¿correcto? No es allí donde usted me estaba explicando. Estaba explicando. Sí, sí, sí pueden quedar con decimales, ajá, sí, sí pueden quedar con decimales, o sea, lo que, porque creo que, creo que fue usted que me preguntó, sí, sí pueden quedar con decimales, no hay problema, la cosa es que para que queden con decimales tengo que usarlo con calculadora, ¿sí? Tengo que usarlo con la calculadora, ¿sí? Pero normalmente vamos a suponer que yo esté resolviendo y tengo que, y dice, y me digan, represente, calcule el valor y simplifique, ese simplifique, y si yo no tengo calculadora, tengo que empezar a descomponer lo que tengo dentro de la raíz, y ahí es cuando lo expresamos como lo hicimos hace rato, pero hay, por lo menos hay ejercicios que los profesores dicen, calcular el valor y utilice dos decimales, pero para eso obviamente hay que usar la calculadora, no, sí se puede, se puede con decimales y se puede dejar expresado como un radical simplificado, ¿sí? Gracias, profe. De nada, la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, traté en lo posible de hacerles todo relacionado a la práctica para que vieran cómo se usaba toda esa información, ya por lo menos algunos ejercicios para practicar más. Ok, yo de todas maneras, más tarde, yo les voy a mandar una, una hoja de ejercicios, se la voy a mandar, eh, con Roxana, ¿sí? Y ella que se, ella se las envía a todos ustedes, ¿ok? Sí, una hoja de ejercicios que aplique, que tenga, esté relacionado a todo lo que trabajamos hoy. Muchas, muchas gracias, muchas gracias, Jessica, muchas gracias por todo. Chicos, todo clarísimo, creo que mejor explicado no pudo ser. nada, nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes, algunos no me encendieron la cámara, pero me imagino que es por timidez, ya poco a poco nos vamos a ir soltando, como siempre se los digo en todos los Zoom. Así es que nada, chicos, muchísimas gracias, ya tienen el horario, tienen su schedule en su, en su correo, por favor estén atentos al email, y nada, nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Cualquier duda que tengan, por favor, ya tienen mi número, mi contacto, para poder, este, dejármela saber. Y bien la profesora Jessica, me mande lo que acaba de decir, yo se los dejo, yo se los envío, ¿ok? Ok, perfecto, está bien. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Muchísimas gracias, y que tengan buen día, nos vemos. Igualmente. Jessica, ¿me esperas un ratito, please? Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok, Ok,